A3Player continúa así su gran apuesta por la ficción española con esta serie que llegará en exclusiva a la plataforma de A3Media en los próximos meses. Los actores Rocío Belayos, María Bernardo, Biel Antón, Kiko Bena y Miguel Fernández son los primeros protagonistas anunciados del retorno de una de las marcas de ficción española de mayor éxito de todos los tiempos, física o química. FUG. La nueva generación trae aire fresco y aspiracional, con tramas atrevidas y nuevos personajes que reflejan la realidad que viven los jóvenes en la actualidad. La serie mantendrá la esencia de su predecesora con una nueva generación de actores que interpretarán a los alumnos del Zurbarán. La ficción que ya se encuentra en fase de preproducción terminando de completar su reparto, arrancará su rodaje en unas semanas y lo extenderá durante todo el verano en localizaciones de Canarias y la Comunidad de Madrid. FUG. La nueva generación estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos y es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de A3Media TV. Sonia Martínez y Carlos García Miranda son los productores ejecutivos de Buendía Estudios Canarias. La serie está dirigida por Juan Mapachón y Daniel Romero. Monse García es la directora de ficción de A3Media TV. Carlos García Miranda es el creador y guionista de la serie basada en el formato original de Carlos Montero. García Miranda coordina el equipo de guión compuesto por Alba Carballal, Diego Pinillos, María Miranda y Alba Lucio. Por su parte, Teddy Villalba es el director ejecutivo de Boomerang TV. Eugenio Pérez el director de producción de Beck y Diego Polo firma la dirección de producción del proyecto. Fog, la nueva generación supone el retorno con una nueva temporada de física o química, la popular serie de Antena 3 creada por Carlos Montero y estrenada en 2008. Una ficción que se convirtió en todo un fenómeno entre los jóvenes y que catapultó a la fama a sus protagonistas, entre los que se encontraban Úrsula Corbero, Maxi Iglesias, Javier Calvo, Andrea Duro, Aní Fernández o Adam Geziersky, entre otros. Física o química fue todo un éxito para Antena 3 y renovando la forma de hacer y entender series para jóvenes. Se convirtió en una de las series españolas con más proyección internacional, emitiéndose en países como Bulgaria, Canadá, Francia, Bélgica, Suiza, Mónaco, Italia, Portugal o Latinoamérica. En 2020 Atresplayer volvió a reunir a sus protagonistas en física o química, El reencuentro, un especial de dos episodios que arrasó en la plataforma y redes sociales y que demostró la fuerza de esta marca de ficción. Ahora llega una nueva generación de alumnos a Atresplayer con nuevas historias, nuevas tramas y la misma esencia que la serie que arrasó hace más de una década. La adolescencia es la época de las primeras veces, las primeras borracheras, las primeras fiestas peting, el primer te quiero y el primer duelo. El nuevo curso del Zurbarán arranca marcado por la pérdida de una alumna, lo que lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a tomar una decisión, crear un grupo de apoyo para los estudiantes. Así, ocho adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el que chocarán de lleno, pero donde también terminarán conociéndose a sí mismos y compartiendo sus ganas de vivir y de enamorarse. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.